No lo hagas porque te van a empezar a poner en redes sociales de cosas y tenían razón también. Pero cuando tú caminas las calles de Metepec y cuando ves que ayudaste a esa señora que no tenía medicamento y que hoy lo tiene, es una alegría. ¿Por qué un empresario, a ver, qué ve un empresario exitosísimo para decir yo quiero meterme de presidente municipal y quiero ayudar a Metepec? O sea, ¿qué viste? Primero, mi empresa se dedica a crear sistemas anticorrupción. Sí, sí. Entonces siempre he sido como muy metido en el tema de la anticorrupción. De que en mi empresa hay una filosofía, que es que la conclusión de un trámite y un servicio no dependen de un funcionario público. Eso está bien. No es necesario. Decirle adiós al coyote, decirle adiós a las colas, adiós a toda esa porquería que se llama corrupción. Y yo veía que pasaba año con año en mi municipio y yo no hacía nada. Y yo veía que estaba abandonado el municipio. Y yo veía cómo presidentes llegaban, presidentes salían y la gente decía que se enriquecían. La verdad no me consta, pero lo decían. Y veía a mi municipio inseguro. Y yo dije, voy a participar, le voy a entrar. Y todo el mundo me dijo, no lo hagas porque la política es una cochinada. Y tenían razón. No lo hagas porque te van a empezar a poner en redes sociales de cosas. Y tenían razón también. Pero cuando tú caminas las calles de Metepec y cuando ves que ayudaste a esa señora que no tenía medicamento y que hoy lo tiene, es una alegría. ¿Qué hiciste? Cuando ves que el niño tiene, perdón que te interrumpa, cuando ves que el niño que no tenía unos aparatos auditivos hoy los tiene, los lentes. Y se paga. Cuando das becas, cuando es un hágase, eso es muy padre. Cuando puedes cambiar el semáforo del que tanto te molestabas cuando transitabas. Cuando puedes tapar el bache. Cuando puedes exigir. Porque no es lo mismo que tú seas empresario. Porque la verdad es que no te pelan. A que seas servidor público. No político, porque yo soy un servidor público. Hoy soy un servidor público. Y me encanta el servicio que estamos haciendo. Porque realmente nosotros sí entendemos el humanismo. Y sí entendemos hacia dónde ir por la derecha. Es la diferencia. Tapamos esos baches de la corrupción. Yo he corrido a más de 70 funcionarios públicos. Sí, se han visto ahí inmersos. Desde una señora que pidió 2 mil pesos ahí en el organismo del agua. Un cuate del organismo del agua que resultó ser un ratero, lo corrimos. Dos directores de obras públicas que no hacían su chamba, los corrimos. O sea, es cero tolerancia a la corrupción. No tienes. Bien hecho. No hay. Te felicito. No existe. Imagínate que llegues a tu casa y digas... Yo siempre les pongo ese ejemplo a mis funcionarios. Imagínate ustedes que llegues a tu casa con un nuevo reloj o un nuevo algo, ¿no? O le regales una bolsa a tu mujer y le digas, oye, esta bolsa es producto de la corruptela en la que estoy metido. Sería un error, ¿no? Por eso, en el ayuntamiento no hay una foto del presidente municipal. Ya ves que siempre le ponen su foto. Sí, sí, sí. Ponen así y la foto en todos lados, ¿no? Sí. En las oficinas de Metepec. Todos los funcionarios tienen la foto de su familia. Les mandé tomar una foto y se la regalé con su familia y les pusimos un marco muy bonito atrás de su escritorio para que cuando se les ocurra cometer un acto de corrupción, volteen y vean la foto de su familia y a ver si no les da vergüenza hacerlo. Se felice. Por eso lo hicimos. ¿Qué tanto te gusta la política y la grilla? Es que yo creo que la política es muy diferente. Lo que se hace precisamente es grilla, no política. La política es la sucesión de actos y actividades para lograr un bien común. Y la grilla es lo que hacen los políticos o los que dicen que son políticos todo el tiempo, ¿no? Se están pisoteando, se están jalando y se están buscando el beneficio personal, no el beneficio común. Mienten mucho. Mienten.